Hola, bienvenidos, soy Lety G99 y en este vídeo os voy a mostrar como con un cable OTG podemos conectar un ratón, un teclado y un pendrive a un LG G3. Espero que os guste y os quedéis a verlo. Bueno, como ponen el título de lo que vamos a tratar, pero diréis, porque tiene un teclado con USB, como podéis ver ahí, porque tiene un ratón, porque tiene un smartphone, un LG G3, porque tiene un pendrive, porque tiene un cable OTG. Pues muy fácil, como ya he hecho con Samsung, ahora lo voy a hacer con LG para que veáis que en muchos móviles smartphone funciona y no solo en las marcas como más conocidas. Ya sabemos que Samsung está como por debajo en estos momentos de Apple, pero no quiere decir que sea el mejor smartphone para todos los usuarios que lo tienen y por eso quiero mostrar con LG que funcionan muchas características de las que vemos, que anuncian en Samsung y podemos ver en páginas web. Para ello vamos a empezar con el pendrive. Vamos a conectar un pendrive, lo destapamos y decir, hay algunos usuarios, suscriptores, algunos comentarios que me ponen que por qué no enchufo un disco duro. Pues muy fácil, porque el máximo que acepta un smartphone de hoy en día hasta el momento en que estoy grabando el vídeo es de 128 GB. Y no tengo ningún disco duro de que tenga menos de 128 GB. Más no soporta ese almacenamiento que no puede soportar un smartphone. Entonces por eso ingreso un pendrive, porque además es simplemente meramente informativo, no quiero dar más con ello. Entonces vamos a conectarlo, conectamos aquí el pendrive al cable OTG, que ya supongo que lo conoceréis. Y vamos a conectarlo a nuestro smartphone. Como veis aquí, conectamos. A ver por dónde se está poniendo. Ah, por aquí arriba. Es que no tengo el giro de pantalla. Y bueno, aquí vemos que pone almacenamiento USB conectado. Para quitarlo, y ahora os enseño después cómo, vamos a ir directamente a la carpeta de archivos para buscarlo. Vamos aquí, porque no sé bien dónde está en este smartphone. Vamos a buscarla, a ver... Seguro que la estáis viendo aquí, gestor de archivos. Y bueno, vemos aquí que nos pone imágenes, música, vídeo, documentos, Dropbox, no nos interesa. Entonces vemos todos los archivos aquí. Aquí en este smartphone se nos muestran todos aquí. Entramos y nos pone almacenamiento interno, en lo que tiene el móvil. Trajeta SD, porque tenemos una trajeta SD puesta. Y almacenamiento USB. Le damos y bueno, aquí están... Bueno, mi nombre, el de mi hermana, el de mi padre, bueno... Porque hay distintos documentos, entonces sería entrar, por ejemplo, aquí. Y yo aquí tengo un archivo que necesité hacerlo para... Bueno, para unas cosas privadas. Y bueno, se podría abrir perfectamente, porque lo soporta el teléfono. Y bueno, eso mismo podemos hacer con... Como ya he enseñado en otros vídeos, en el smartphone yo puedo llevar películas. Serios, algún vídeo casero que hayáis adaptado para que el códex del teléfono lo soporte. Lo que queráis podéis meter. Ahora vamos a hacerlo con el teclado y con el ratón. Para quitarlo, muy sencillo, no desconectéis, esto es con el ordenador. Quitadlo con seguridad. ¿Y cómo se hace? Vale, se baja la pestañita, perdonad por la calidad de luz. Le dais almacenamiento, dais en la pestaña y abajo nos va a poner ahora... Perdón, sí, ya le da, almacenamiento USB desactivado. Ahora ya sí, podéis tirar del cable y sin ningún problema ya tenemos nuestro smartphone sin el cable puesto y el pendrive sin haber perdido información, porque una tras otra acaba perdiendo información y acaba dañándose. Ahora vamos a coger nuestro teclado y le vamos a enchufar el OTG y a continuación ahora el smartphone. Mientras abro también el ratón, hago una pausa y enseguida vuelvo. Bueno, en la pausa he aprovechado también y he ido por una alfombrilla. El ratón lo que decía, parece como inalámbrico cuando lo enseñaba, cuando lo vi a este al principio, pero en realidad tiene un cable, como podéis ver, que está recogido para poder, bueno, pues ocupar menos espacio. Lo veis así, dice, pero esto no vale. Aquí, en la parte trasera, tenemos su USB correspondiente, que enganchamos aquí. Como podéis ver, voy a ver si lo pongo a la primera. A ver si ya vienen todos los 3.0 y no hay problema. A ver, perdonad que lo retire de la cámara. Ya. Bueno, pues primero, vamos a conectar el teclado. Se podrían conectar varios a la vez, pero siempre que acaba dando fallo alguno, entonces a mí me gusta hacerlo por separado. Si queréis que lo haga junto, bueno, lo tengo en otros vídeos, sería con un USB que tenga varios lados para soportar un USB macho, que sería una entrada hembra. Y bueno, vamos a conectar primero, ya está el cable OTG en el móvil, y vamos a poner el teclado. Vamos a ver, conectamos, por el lado correcto, no me equivoque. Ya estaría conectado el teclado. Vamos a poner aquí, para soportar el móvil. Vamos a acercarlo. Y vamos a ver. A ver si estaría... Mira, ahí sale que hay un teclado, seleccionar teclado. Vamos a pinchar en él. Y pone que hay un teclado puesto. Vamos a utilizar... No, pero esto no nos valdría de nada. Vamos a ver, vamos a volver para atrás, perdonadme. Y vamos a entrar en Internet, a ver si nos permite escribir. Vamos a ver. Estamos en la web de Apple. Vamos a buscar una nueva. Vamos a añadir. Y bueno, vamos a poner Google. Voy a girar la pantalla, porque si no, no nos vamos a enterar casi de nada. A ver, ¿dónde está? A ver si lo encuentro, porque desde luego... Cuando no lo quieres, lo encuentras en la primera. Rotación aquí. Y yo, que no me entero de nada, pues también. Ya la tenemos puesta. A ver, vamos a bajar un poco la luminosidad, porque creo que no se está viendo prácticamente nada. Vamos a acercar también, hacer un poco de zoom. Bueno, yo, veis que tengo aquí la mano, el teclado. Y de momento, pues veis que no escribe. Yo pincharía aquí, y ya me pongo a escribir. Y ya veis como escribe. Lo voy a poner cerca con la cámara. A ver, voy a hacer zoom en el teclado, como podéis ver. Esta es mi mano. Y veis ahí, mira, mirad. Van apareciendo letras, ¿por qué? Porque estoy escribiendo. ¿Qué quiero borrar? Le doy a la tecla de borrar aquí en el teclado. Y ya lo estaría borrando todo. ¿Qué quiero escribir? Vamos a poner directamente YouTube. Voy a retirar el cable un poquito. Lo estáis viendo ahí. Yo, tú, ve. Para que veáis bien como marco las teclas. Le damos, lo tenemos en mayúsculas. Podemos cambiarlo también. Y como veis, mira, yo ahora voy a pulsar aquí. Tenemos que ir pulsando. O hacer tabulado. Voy a darle a espacio. Y voy a quitar la mayúscula. Y escribir en minúscula. ¿Veis? Estaba activado en mayúscula. No pasa nada. Y entro en YouTube. Una vez que he entrado. Por tabulaciones podemos ir mirándolo. Pero, para ser más rápido, solo vamos a hacer luego con el ratón. Y lo vemos así de momento. ¿Veis el teclado? A ver si se enfoca. Aquí lo tenemos. Es un teclado muy básico. Y bueno. Ahora, voy a volver a poner aquí. Y voy a escribir. Como veis, pone el primero Letit G99. Vale. Pues, ¿qué vamos a hacer para que se haga bien? A ver. Es que es muy difícil enfocar una parte y no enfocar otra. Entonces, ponemos. Yo estoy con el dedo. Para que escuchéis. Y va bajando una a otra. Voy a subir hasta arriba. Como habéis visto. Para seleccionar. Una. Voy a hacer con el tabulado. A ver si me deja. No. De momento no me deja. Lo he conseguido otras veces. Pero es cogerle tranquillo. Entonces le daría aquí. Y bueno. Ya podría ver el vídeo que quisiera. O le daría. Mira veis. Bajando. Para darle al play alguno. A entrar. Darle para ir cambiando. A ver. Aquí sería. Yo iría. Cambiando las pantallas. Como hacemos con el ordenador. Eso es todo haciéndolo yo. Mira. Desde un teclado. Bueno. Pues ya lo tenemos. Se nos volvería a YouTube. No. Esto sería. Bueno. Perdona. Se me había acabado el espacio. En la tarjeta de memoria. Pero bueno. Seguimos. Ya hemos visto. Como funciona con un teclado. Como tenemos aquí. Móvil. Teclado. Y para que veáis. El último. El último ejemplo. Veis aquí el móvil. Veis aquí mi dedo. Y como escribo. Bien. Ya una vez que creo que ha quedado claro. Yo no pretendo engañar a nadie. Esto funciona y funciona. Los que veáis el vídeo. Y sepáis. Que lo habéis visto en otro vídeo. O en otros vídeos míos. O incluso lo hayáis comprobado. Para que sepáis que. No vengo a engañar. Lo que no se puede hacer con un móvil. No se puede hacer. Y bueno. Ahora vamos a probarlo con un ratón. Para desenchufar. De nuevo. Bueno. Esto volvemos atrás. Vamos a volver a inicio. ¿Cómo se enchufamos? Otra vez lo mismo. Teclado conectado. Esto no nos importa. Porque ese es el teclado cualquiera. No podemos moverlo. Pero ahora en cuanto se quite. Se va. Le damos aquí. Perdón. Le he dado al contrario. Le damos a seleccionar dispositivo. Perdón. Otra vez. Si me he equivocado. Aquí. Teclado conectado. Ahora no va a aparecer en plan. Ya lo podéis quitar. Adiós. Este caso ha aparecido arriba. Así que no pasa nada. Y bueno. Quitamos el cable OTG. Retiramos el teclado. Y vamos a probar lo mismo con el ratón. Tejamos el móvil así. Y bueno. Aquí tenemos la alfombrilla para el ratón. Como podéis ver. Y bueno. La voy a poner aquí más en el centro. Voy a intentar hacerlo así. Voy a retirar el zoom. Y bueno. Tenemos ratón. Tenemos el USB entrada macho. Y tenemos nuestro cable OTG. Entrada hembra. Conectamos. Aquí lo tenemos. Bien. Y ahora al móvil. La entrada USB. Bueno. Micro USB. Ya lo vamos a tener en poco. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya lo vamos moviendo. Y si vais a apreciar. Os lo voy a acercar para que lo veáis. Voy a hacer zoom. Y vais a ver que se mueve el ratón. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Y vamos a entrar en alguna de ellas. Vamos a ver. Lo muevo. Y es que no sabría en cuál entrar. Venga. En Shazam por ejemplo. Bueno. En... A ver. Sí. En Shazam. Vale. Pinchamos. A ver. Lo voy a mostrar como pincho. Lo veis aquí. Y... Bien. Ya ha entrado en Shazam. Tenemos aquí pues un montón de canciones. Entonces. Vamos por ejemplo. A movernos por la interfaz de Shazam. Porque no soy usuaria. De... De lo que viene aquí. Perdonad por el movimiento de la cámara. Entonces al reproducir. Pues. Evidentemente. O me va a redirigir. O va a saltar. Y el copyright no me interesa. Entonces vamos a ver. Le está de éxito. Por ejemplo. Me estáis oyendo supongo el ratón. Lo tengo aquí. Y bueno. Voy a intentar para que lo veáis a la vez. Voy a coger la cámara con el trípode. Voy a subirlo. De hecho. Me voy a poner de pie para enseñaroslo. Totalmente. Y bueno. Vamos a ver. Para que lo veáis. Aquí está. El ratón. Con su alfombrilla. El móvil. Y como veis. Yo me redirijo así. Veis el ratón. Lo tengo aquí. Y le doy a lista de reproducción. Bueno no se mueve ahora. Claro. Pero le doy. Porque está el mismo. Le doy. Y mira. Veis. Ha cambiado. Funciona perfectamente. Y voy a enseñaroslo con otra aplicación. Para que lo veáis igual. Bueno. Aquí lo tenéis de nuevo. Y vamos a entrar en una aplicación. En este caso. A ver. Voy a avanzar con el ratón. No sé si lo podéis ver. Sí. Bueno. Me veis la mano y que no estoy tocando el móvil. Voy a darle. Voy a entrar en el juego. Entro. Y como veis. Está comenzando el juego. Bueno. Esto es lo que os quería mostrar. Es que funciona con teclado. Con un cable OTG. Con teclado. Con un ratón. Con un pendrive. Podemos hacer mucho más cosas de las que sabemos o creemos. Con un smartphone. Y con un simple cable. Como es el OTG. Y bueno. Si tenéis cualquier duda. Aquí abajo en el doble y doba. Me dejáis vuestras impresiones. Vuestros comentarios. Lo que queráis. Compartidlo con vuestros amigos y enemigos. En las distintas redes sociales. Y por favor. Si os ha gustado. Dadle a like. Si os ha gustado mucho. Dadle a favoritos. Y suscribíos. Porque todas las semanas. Subo un vídeo relacionado con gadgets. Tecnologías. Sistemas operativos. Y todo lo que me vais pidiendo. Y me sea posible realizar. Muchas gracias por ver el vídeo. Y chao. Hey tú 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 tú. Hey. Sí tú tú. Espera. Si te ha quedado alguna duda. Y quieres que te la resuelva. Me puedes encontrar en Twitter. Arroba Lety G99. O en Instagram. Arroba Lety G99. Y ahora sí. Gracias por verlo. Chao.